¡Suscríbete al canal! ¡Ay, bueno! Espero que se estén portando bien en sus casas y que estén lavándose muy bien las manos. Ahora vamos a aprender a hacer una receta súper especial, que son las galletas de la abuela. ¡Bien! Y nada más recuerden pedirle ayuda a un adulto cuando están en la cocina. ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora vamos a esperar que se conecten más personitas. Para esta receta vamos a necesitar... ¡Ay, Agüe! ¡Mira qué hora es! ¡Ya te toca la pastilla! ¡Cierto! Pero ya se me terminaron todas, así que no importa. ¿Cómo que no importa? Mami dijo que te tenías que tomar todas las pastillas a la hora. ¿Cuál se te acabó? Ah, clorexidina. ¡Ah, ya, güey! Voy a preguntarle a mis amigos a ver si saben dónde puedo conseguir clorexidina. Vamos a ver. ¡Mmm! ¡Sí! ¡Con qué caperucita! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Hamburguesa! ¡Like! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Oh! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Mmm! ¡Like! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a ver qué más está conectado. ¡Mmm! ¡Ay, la Teacher Sue! ¡Hola, Teacher! ¡Ay, espero que les esté gustando la receta! Hola, caperucita. Puedo llevarte las medicinas en un ratito. Mucho cuidado con lo que publica en redes sociales. Puede ser peligroso. ¡Ay! ¡Muchas gracias, Teacher! Sí, aquí le vamos a tener galletitas. ¡Oh! ¡Mmm! ¡Caperucita! ¡Hola! ¡Hola! Creo que puedo ayudarte y dejarte las medicinas de tu abuelita. Ya mi maestra las trae. Además, no lo conozco. ¡Mmm! ¡Sólo pásame la ubicación y llegaré en un segundo! ¡No! ¿Podríamos ser amigos? ¡No! ¡En la escuela me hablaron de personas como usted! ¡No voy a enviar mi ubicación! ¡Mmm! 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 ¡M! ¡M de mi abuela. Para esta receta vamos a necesitar dos tazas y media de harina, una cucharadita de polvo de hornear, vainilla, una cucharadita también, sal, un huevo, jengibre rallado, canela, una taza de azúcar y 100 gramos de mantequilla. Mezclar la mantequilla con el azúcar, añadir el huevo, vainilla, la canela y mezclar. Tamizar la harina con el polvo de hornear y la sal. Integrar la harina poco a poco con la mantequilla. Amasar y envolver en plástico para llevar a la refri por 30 minutos. Extender la masa con el rodillo y hacerla de las formas que más te gusten. Llevarlas al horno por 15 minutos. ¡Listo! ¡Ahora solo falta esperar! ¡Abuelita! La abuelita más viejecita soy. Tengo historias por monto. Por años trabajé para ayudar a los demás, de joven, gastronauta, voluntaria, madre y más, más, más. Tengo títulos, nietos, arrugas y verrugas, historias terminadas, experiencias inacabadas y mucho amor, proyectos y muchas carcajadas. ¡Ay, abuelita! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Espero que sus pelletas vuelen así de rico! Abuelita, caperucita Ah, caray, pero que voz tan ronca es esa ¿Quién es? Soy yo, abuela, soy la maestra de tiñedecita ¿Maestra? Pero que voz tan ronca tenés Así es, abuelita, estoy un poco afónica Soy un poco afónica de tantas clases virtuales que he dado Ay, ya voy, ya voy Ay, pero que mucha Ya voy Uf, pero que olor de la piscota es ese Es una carne que traigo para la sopa, abuelita ¿Puedo pasar, por favor? Necesito usar el sanitario Ay, sí, qué linda, ya voy ¿Es usted la maestra? Sí ¿Maestra? Ay, yo no la esperaba más distinta Claro que sí, soy yo Es decir, no, soy yo, el Lobo Peroz Y te voy a comer Ay, no, no, señor Lobo, tranquilo Trateme con cuidado, soy un adulto mayor Claro que te trataré con cuidado Por eso te demoraré de un solo bocado No, 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 nada más fácil que aprovecharse de una anciana en cuarentena Caperucita Caperucita Pero qué dicha que trajeron esas deliciosas medicinas, caperucita Qué bueno, abuel, pero qué voz más ronca Ah, sí, es que, es que fui afuera y se le metió el chiflón Ah, uy, y qué es ese honor tan feo Oh, no, no, no es nada Es una, es una carne que trajo la maestra para la sopa Qué linda Ay, tenemos que lim... Uy, abuelita Uy Qué ojos más grandes tenés Ah, ah, sí, claro, sí, claro Son para, son para verte mejor Mi niña Abuelita Y qué manos más grandes Ah, claro que sí Son para acariciarte mejor, caperucita Uy, y qué bocas más grandes Claro que sí Es, es para comerte mejor Ah, ah, ah ¡Ah, ah, ah! Ah, abuelita, abuelita ¿Dónde estás, abuelita? No, 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 no ¡Alto ahí, lobo! ¿Dónde pusiste a la abuela? ¡Auch! ¡No! ¡La abuela ya no está mal! ¡Me la comí! ¡Está en mi estómago! ¡Auch! ¡Auch! ¡Sigue vivo! ¡Vale más que quedarás detenido, lobo pulgoso! ¡Ay! 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 ¡Qué oscuro estaba ahí adentro! ¿Estás bien, abuelita? Sí, estoy bien. Lo último que recuerdo es que fui a abrir la puerta y luego todo se puso muy oscuro. Así es, abuelita. Pero ese lobo no volverá a molestar a nadie. ¡Ay! Te traje tus medicinas. ¡Ay, gracias! ¿Y Capi? ¡Ay, amigas! ¡Por dicho, todo salió muy bien! ¡Ay! Prometo no compartir mi información personal con los desconocidos y ustedes tampoco lo hagan. ¡Eso está muy bien, Capi! Por dicha siempre hay personas que nos pueden ayudar. Como la Teacher Zoo. ¡Sí! Ahora, ¿quieres un besito con esas galletitas recién horneadas que tanto te gustan? ¡Sí! ¡Ay! ¿Podemos invitar a la Teacher Zoo? ¡Claro que sí! ¡Vamos a probar esas galletas! ¡Eh! ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos en nuestra próxima transmisión! ¡Bye! En Internet, no todo el mundo es quien dice ser. Concentramos nuestros perfiles de redes sociales en modo privado y no comportamos nuestra información personal con desconocidos. Limita tu perfil y rechaza a las personas que no conoces. Pide ayuda a padres y maestros les interesa que estés bien y te protegerán. ¡No contestes provocaciones! ¡Me por fin de ayuda y aprovecho la opción de bloqueo! ¡Guardar todo lo que se considera evidencia de silencio de acoso. ¡No, es tu culpa! ¡No tengas miedo de hablar!